el sábado 12 de octubre durante la mañana el gobierno municipal liderado por el alcalde jose cueva gonzález por intermedio de la comisión de educación y cultura dirigido por la concejala norma moreno ochoa realizó el desfile de comparsas y de carros alegóricos con la participación de las distintas instituciones y sectores comunales urbanos y rurales presentación multicolor que despertó los mejores comentarios recibiendo el aplauso de todos estuvieron presentes las principales autoridades cantonales los concejales las reinas de piñas de las parroquias y más autoridades invitadas en el concurso de comparsas el jurado calificador integrado por los licenciados héctor ramiro cruz novillo jose elizalde emilia moscoso wilson bacacela y el ingeniero renan galvez dio como triunfadores al sitio san jacinto con el primer puesto a la asociación de jubilados y pensionistas con el segundo puesto y a las unidades educativas sagrado corazón y doctor gonzalo abad grijalva con el tercer puesto en el concurso de carros alegóricos el jurado estuvo conformado por el licenciado walter bravo antropólogo rodrigo murillo carrión y la abogada maría auxiliadora gallardo rodríguez que dieron como triunfadores con el primer lugar a la parroquia piñas grande segundo al gremio de mecánicos y tercero a la sociedad de carpinteros y al sitio san jacinto todos los ganadores recibirán un estímulo económico en beneficio de cada una de sus instituciones y comunidades por la noche del mismo sábado a partir de las 20 horas miles de personas asistieron al coliseo cubierto del colegio de bachillerato 8 de noviembre a disfrutar el festival artístico que se realizó como segunda parte del pregón de fiestas programación organizada por el gobierno municipal en homenaje a la celebración del 63 aniversario de cantonización de piñas que se cumple el próximo 8 de noviembre el alcalde jose cueva gonzález congratulado de la multitudinaria concurrencia de piñascienses fue el encargado de dar la bienvenida y agradecimiento a todo el público presente los artistas que intervinieron en el festival musical fueron yaeli tres voces al aire jonathan luna lisec y lili marcelo pastore trío colonial newton rubio zairo y gerardo morán quienes fueron ovacionados por los asistentes y y y y y y y y Gracias.